Hola mi gente, a la hora que vean este video, los saludo de todo corazón. Vamos a hacer este video nada más porque la vez pasada, el año pasado, como se oye, como se oye el año pasado, hice una broma por el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, donde subí un video, lo puse de estado y lo subí al Facebook. Ahorita estaba viendo que lleva 260 mil vistas, no lo hice con ese fin, ni para que todo el mundo lo viera. Lo hice, como les dije, por el Día de los Inocentes, nada más por esa fecha lo hice, y como parte de las vaciladas, de las bromas, tantas bromas que se hacen por el Día de los Inocentes, yo la hice y la hice ya tarde, la hice ahí en Mazatlán, donde me acompañó mi amigo Oscar, el 70, chofer de transporte de las Jaibas, transporte norte de Sinaloa, ya ando ahorita, él me acompañó. Donde yo dije que el tremendo Bukibus, aquí lo están viendo, aquí en la casa, su casa, está completito, gracias a Dios. Dios, veanlo, yo dije que se había vendido, que me habían llegado el precio y lo había vendido. No lo vendo, oiga, porque la verdad es una cosa muy importante para mí en esta vida, muy importante para mucha gente que me sigue en el Facebook, que me sigue en las calles, en la parte donde ando. Y aparte, si vendiera yo ese camión, es quitarle el sueño a muchos niños, a muchos choferes, colegas, sí, que están viendo el camión y les gusta, y me da gusto que les guste, porque para eso lo estoy haciendo. Sí, entonces que quede bien claro, el Bukibus no se ha vendido, y por el momento ni se venderá. Nunca digas de esa agua no ha de beber, porque no se sabe. Entonces yo le digo, no se ha vendido y no se vende. No tiene precio, no tiene precio, se lo voy a mostrar por dentro, como está ahorita, porque ahorita hay un proyecto nuevo. Sí, hay un proyecto nuevo, donde mi amigo el Pato, Pato de Caborco, que lo acabo de conocer ahora que fui a Mazatlán, está en la firma de Marcos. Se lo estoy mostrando para que vean que aquí lo tengo. Y no se ha vendido, ni se va a vender. Por lo pronto no se vende. Está la otra firma. Ahí está. Entonces, como le estaba diciendo, no se vende ni se va a vender. Porque no, este proyecto no está terminado. Le falta mucho. Ahorita, precisamente, como le estaba diciendo, mi compa Pato, o Patito, o el Caborco, de allá de Chiapas, algo así me hago de Chiapas. Le acabamos de mandar a hacer, están ordenadas las cortinas. Las cortinas, para el Bukibus, para que se vea más presentable, y más bonito, y más hermoso. Sí, como todo está pintado color tinto. Bueno, ahí en la parte de la cabina es color rosa, ¿no? No más. Pero de ahí para acá todo es tinto. Todo es tinto. El techo, todo el techo es tinto. Y las paredes son tintas. Entonces, decidimos mandar a hacer las cortinas color, color guapo. Color rosa. Esperemos, ya que estén puestas, se las vamos a mostrar. A ver si les gusta. Entonces, es un proyecto que no está terminado. Entonces, no lo puedo vender. Si no está terminado. Quiero cambiarle el piso también, primeramente Dios. Ponerle piso de imitación madera. El piso está tan nuevo. Está tan nuevo, pero si le hace falta. El imitación madera está muy bonito, la verdad. Entonces, así te lo estamos mostrando. Para que vean, gente. De que ese proyecto. Esa mentira que les eché. Fue solo para un video. Para una vacilada. No se vende, ni se venderá. No se vende, ni no lo pienso vender. Entonces, fue, nada más, para el video que les dije. Fue para el video. Esta vez se lo mostré un cámara de saltillo. Tom Palan de saltillo. Me dice que no había visto las puertas del camión. Así luce las puertas del camión. ¿Dónde es Salona? ¿Dónde está la foto? Es la única foto. Por medio de la familia que supe. Que la que tiene la firma de Marcos. La firma de su esposa. Sí. De su esposa Cristi. La firma de su hija Alison. Y la firma de su hija Marla. Están las cuatro firmas. De la familia. Entonces, como les estaba diciendo. Es un proyecto. Que tenemos un año pasadito. Un año y tres meses más o menos con él. Y no lo pienso vender. La gente que me han preguntado por el Guapobús. El Guapobús está en Tijuana, gente. Está en Tijuana. Y vean este. Si este camión les gusta. La verdad. Y les soy sincero. El Guapobús debe quedar mejor. Debe quedar mejor. ¿Por qué? Por detalles más que le estamos haciendo. Sí. Es una transformación. Al. ¿Qué le diré? Al cien por ciento. Completa. Completa. Es pintura general. Toda la pintura de aquí. El camión la estamos cambiando. El tremendo. Guapobús. Toda la pintura se le va a cambiar. Hay unos cambios que le hicimos. Se lo voy a decir. Pero no lo están viendo. Le cambiamos el cofre. Al Guapobús. Y. Tal vez le cambiemos. El dibujo de la defensa. Al Guapobús. Este sigue con la barba así. Porque todavía el. Rotulista no. No se da tiempo para hacerlo. Entonces ahí está. Le cambiamos la cachucha. Al Guapobús. Este no. Este ahí está. Le cambiamos los espejos. También. Al Guapobús. También le cambiamos los espejos. Aquel. Como le estaba diciendo. Es un cambio total. Es un cambio. Que ustedes lo van a ver. Y espero les guste. Por así luce este. Véanlo bien. Porque aquí el pie que queda mejor. Y ahorita andamos. Tendidos como bandidos. Para conseguir los ruines de Kingor. Si así se ve bonito. Quiero traerle los cuatro ruines de Kingor. Para el. Para el Bukibús. Porque el Guapú. Sí. El Bukinó. Hace día le mostré. El invento que hice gente. El invento loco. De. Glicerina. Con pinol. Y ve la rosita. Tengo cuatro días. Que amorelí el camión. Véanlo. El invento de Guapú. Cuatro días. Y los cuatro días. Así están las llantas. Sí. Brilla la verdad. Y me gustó el invento. Así que. Pues así está la cosa. Entonces que quede bien claro. Bien clarito. El Bukibús no se vendió. No se vendió. Ni lo pienso vender. Único y exclusivamente. Quise hacer el video. Para salir. Porque todavía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Me están preguntando. Que si lo vendí. Entonces. Anoche alguien me dijo. Haz un video. Donde digas y expliques. Que no lo vendiste. Que está de carne y hueso. Aquí está. Bukibús. Que sigue en mi poder. Bendito mi Dios. Y como les digo. No es quitarle sueño a muchos niños. Muchos niños se emocionan con el camión. Gente mayor. Gente minusválida. Sí. Que les gusta la loquera de los camiones del guapo. Entonces por ese motivo. Pierdan cuidado. No lo pienso vender. No lo pienso vender. Y quiero seguir yendo a diferentes lugares. Diferentes estados. Diferentes ciudades. A seguirse lo mostrando. Sale. Ahorita continuamos. Pues ya para finalizar el video. Gente. Les voy a mostrar. La tremenda boquita. Igual. Un proyecto que estamos encima de él. No lo hemos terminado. Hasta la firma se está cayendo. No lo hemos terminado. Bueno. Pues así se lo muestro. Tremendo buquibus. No se vendió. No se vendió. Ni se vende. Ni tiene precio. Ni pregunten por él. Porque lo bonito no se vende. Lo bonito. Y menos gente. Menos lo vende. Mi querido guapo. Eternamente agradecido. Con tu apoyo y cariño. Marco Antonio Solís. Febrero 20. 22. Entonces. Eso. Eso no tiene precio. Por eso no se vende. Y por muchas cosas. Por no quitarle la alegría a mucha gente. Así que. Quedado aclarado. Esperemos a que quede aclarado. Con este video. Que no se vendió. No se vendió. Y. No hay fecha. A venderse. No hay fecha. Que diga yo. Lo vendo tal día. Reciban saludos. El señor de los billetes. Que anda un poco enfermito. Entonces anda checando. Se fue a checar el señor de los billetes. Entonces. Como le digo. Ya Culiacán. Gente. Cuando vea este video. Culiacán. Ya está tranquilo. Entre comillas. Ya volvió a la normalidad. Entre comillas. Tenemos mucho gobierno ahorita. Sí. Y por el bien de todos. Esperemos que ya todo esté tranquilo. Pues. No me queda otra más que darle las gracias a todos los que me han apoyado. A toda esa gente. Que los comentarios que me han hecho. No se vendió. Ánimo. Darle la gracia a John que el cuñado. Sí. Por su apoyo que nos está brindando. Su patrocinio. Darle la gracia a toda la gente de Tijuana. Toda esa gente que dice que sí. Y cómo habla de la gente de Tijuana. Pues todo ese camión lo está haciendo la gente de Tijuana. Sí. Todo el amigo Rancés. Chino Chiquete. Colima. Los de Metropolitano 3. Y Traporte y Soluciones de Rancés. Está. Y gracias a mi amigo Nachito. Que es el. El bueno de buenos. Está. Y. Mi compa Felipe Tik Tok. Mecánico. Jefe de Mecánicos. Ánimo gente. Y acuérdense bien. Sumando amigos. Somos más felices. Estamos a la orden. Su amigo Guapo Rosas. Desea que todos sus sueños se cumplan. Y se hayan hecho realidad. Los sueños son para cumplirse en vida. Ahí estamos gente.